Muy buenas, me presento, soy TechFord y estaré a los mandos Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Crusader King 3, gente, y bienvenidos de vuelta a nuestra aventura medieval en India Bueno, vamos a seguir por aquí, tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, ¿vale? con la segunda rebelión Creo que no llegamos a tiempo a impedir el asalto, y menos ahora que han hecho tres meses, yo creo que no llegamos Con brechas en las murallas yo creo que menos todavía Entonces vamos a ver, para no correr mucho riesgo, ¿vale? para no correr mucho riesgo Me gustaría dividir un poco el ejército Me gustaría dividir un poco el ejército, no por nada, sino para ponerme de comandante Bueno, me puedo poner mientras aquí, porque no, claro, como me van a seguir en la capital Si me toman a mi prisionero nos vamos a la mierda, ¿vale? directamente nos vamos todo a la mierda Entonces no es muy bonito Me voy a poner aquí a comandar los ejércitos mientras, y por lo menos eso que nos llevamos Es verdad que pueden tomar prisionero a mi hijo A mis nietos y tal, pero si no me toman a mí de prisionero no va a ser un 100% de puntuación de guerra Así que por ahí tenemos eso Por aquí, bueno, se pueden carcelar delincuentes, todo esto ya veremos, son los que se han revelado Son todos los que se han revelado, ¿verdad? Lo que pasa es que no saldrá bien en ningún caso No saldrá bien Un 4%, un 0% ¿Entendéis por dónde va la cosa, no? Un 0% también Y un 14%, es muy poco probable Bueno, venga, vamos a despulsar y vamos a seguir aquí con las aventuras Que se me ha olvidado decirlo esta vez Del Maharajah Boja, ¿vale? Del reino Pratihara con 60 tacazos ya 60 tacazos y una esposa nudista Las cosas de la vida Vamos a ver, es que creo que no llega a tiempo Es que creo que no llega a tiempo Hombre, ya tenemos otro legado dinástico disponible Vale, vamos a coger el de renombre Ganancia mensual de prestigio más 10% Números de caballeros más 1 Coste de contratar mercenario menos 10% Y cambio mensual de grandeza de la corte más 100% Me mola Me mola eso La verdad es que es bueno, ¿eh? Han tomado a mi hijo, ¿verdad? Han cogido a mi hijo, creo Bueno, y un montón de gente han muerto Pero sí, mi heredero jugable Han cogido a mi heredero jugable No es bonito esto No es bonito que hayan cogido a mi heredero jugable como prisionero, tío No mola nada Artefacto dañado Encima me han reventado la corte, tío Me han reventado la corte Joder, y no puedo liberarlo No puedo liberarlo, tío Al estar en guerra no me permite liberarlo La madre que lo parió La madre que lo parió ¿Y dónde está prisionero? Prisionero de este Pero no sale dónde No pone dónde, ¿no? Exactamente No pone dónde está físicamente, quiero decir Ah, en Delhi Está aquí Está en la capital Está en la capital Bueno, tenemos que recuperar lo nuestro Pero ahora vamos para allá, ¿eh? Tenemos que recuperar, por supuesto, nuestra capital Pero ahora vamos, ¿eh? Ahora vamos Y aquí ya vamos a poner a este tío Al bueno, bueno Y vamos a intentar recuperar la capital Lo más rápidamente posible Porque es un montón de puntuación Un dolor, ya lo estáis viendo Que es un dolor de puntuación A ver si podemos recuperar la capital rápido Y meterle mano Perdón, perdón, otorgado Ok Ok ¿Por qué? Contribución de elevado o baja por un anzuelo Estupendo Estupendo Bueno, y también se ha cobrado el perdón por su delito Bueno Este podría haber sido bastante peor, ¿vale? El elevado o baja Y el perdón de los delitos Bueno, pues ya está Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Podría haber sido, como digo Bastante, bastante peor A ver si recuperamos la capital Vale, recuperamos la capital Bueno Esto está bastante bien Y ahora podremos entrar a esta agenda Sí, ¿no? Deberíamos de poder entrar aquí Y partirle en la cara Esto es desgraciado Por haber hecho prisionero a mi hijo Ostras Mi esposa El raco de embarazada Con 44 años Vaya magia, ¿no? Vaya magia Combatientes enemigos capturados Vaya puta magia, tío Vaya puñetera magia Me acaba de liar ahí Bueno Trincamos a esta gente aquí Donde intriga disponible Vale A ver Que tenemos Bueno, tenemos que coger Corte de sombras, ¿no? Efectividad de desbaratar conjura Parece bastante obvio Vale, a tomar viento esto A tomar viento esto No me lo están poniendo fácil Esto es desgraciado No me lo están poniendo fácil Vamos a intentar ir para Delhi Vamos a intentar ir para Delhi A ver si podemos manejarnos por allí Pues creo que esta gente van para allá ¿No? También para la zona de aquí arriba Sí, tiene toda la pinta De que si vienen aquí para Delhi De hecho Están tan tocados Que no sé si no me interesaría más Entrarles ahí Sí, ¿verdad? Me interesaría más partirle en la cara ¿No? Creo que aquí los pillo Creo que aquí los pillo Los pillo Los pillo Los pillamos Los pillamos Los pillamos Los pillamos Partida de cara total Partida de cara total Venga Venga ¿Ahora qué, chavales? Ahora ya no somos tan valientes ¿Eh? Ahora ya no somos tan valientes ¿Verdad? Con una sonrisa cansada Pero feliz Baba Naka Me presenta a una hija pequeñita Perfecta ¿En quién te convertirás? Criaturita mía ¿Qué nombre te pondrás? Eh Ista Venga, pues Ista Que se llame Ista Yo qué sé Mejor, ¿sabes? Mejor que se llame Ista ¿Me están asediando aquí Con 200 hombres? ¿Qué está ocurriendo esto? ¿Me están asediando aquí Con 200 hombres? ¿De verdad? Más moral que el alcoyano Tú Más moral que el alcoyano Colega Esto es para no creerte Los han venido aquí Con 200 hombres Hasta la capital ¿Eh? Además No te creas tú que No, no La capital O sea Aquí tirando a los grandes Con 280 hombres De mierda Venga, hombre Vamos a tomarle la capital A este también Por espabilado Vamos a tomar también La capital de este Por espabilado Nivel de Bueno, mira Hemos reducido nuestro nivel de estrés Impuestos extras 95 de oro ¡Wow! ¡Wow! Nuestro administrador Nuestro administrador A tope A tope A tope Con el administrador Control bajo Vale, control bajo En la capital Por todo lo que está pasando Obvio Bueno, podemos poner Aumentar el control Del condado Aquí Y vamos a tomarle La capital A este desgraciado Por intentar Tomar la mía Con 200 hombres Espérate Que van a repetir La jugada Que vienen otros 200 Bueno ¿Has sido ganador El de Deli? Perfecto Perfecto 71% de puntuación ¿Ahora qué? ¿Papas fritas? ¿Ahora qué? Vale Volvemos para la capital A ver No podemos seguir Aumentando el control Porque me están asaltando Ah, pero Van ¿En serio? ¿Les ha parecido Buena idea esto? ¿En serio Esto les ha parecido Buena idea? Pues nada Asedio ganado He hecho prisioneros A su hija Creo Perfecto Pues nada Gratis Muy bien Muy bien Ningún problema Vamos a intentar Tomar Bueno Ya no hace falta Tomar más nada 100% de puntuación De guerra Imponemos exigencia Y a tomar Por saco Tío Mi epicurio Hijo de heredero Venga Venga Disolvemos Los ejércitos Bueno Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Que no es poco No es poco La verdad Teniendo en cuenta Como estaba la cosa No es poco Ya con haber sobrevivido Vamos bien Vamos a poner Aumentar el control Del condado Ahí A ver ¿Qué pasa? Un olor fétido Mi señor Solo una cosa Mi canciller Se me acerca Durante una breve pausa Mientras atiendo Asuntos de la corte Me señala un lugar Menos concurrido Del salón Y le sigo hasta allí Me preocupa El estado del castillo Mientras celebraba Una reunión En una de las habitaciones Todos notamos Un olor nauseabundo Debe provenir De las letrinas De un piso más abajo Os ruego Que penséis En pagar la reparación De las partes Abandonadas del edificio Se lo dejo A mi administrador Bueno Se lo podemos dejar A mi administrador A ver si no Me mete en la ruina Vaya Pues me ha metido En la ruina 150 de oro Ahora estamos En el número rojo Estupendo Estupendo Lo que no puedo Lo que no puedo Es revocar títulos ¿Verdad? No podemos revocar Títulos por la autoridad De la corona Tenemos la autoridad Baja Y ahí no podemos Hacer nada Y tampoco podemos Arreglar lo de la sucesión Tampoco podemos Arreglar esto A ver Podemos intentar Influenciar a esta Vale Ahí ya llevamos Algo Y es que No sé qué hacer Con los que están presos A ver Con los que han organizado Eso Desde luego No los voy a soltar Pero a los hijos Y eso Si me van pagando Mira Este llega para rendirnos Homenaje Y nos trae dinerito Venga Pasa 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 Finalmente Un poco Son 250 Esperamos un mes Y yo creo que con eso Lo arreglamos Y si no A ver También ponemos Más hombres de armas Tampoco estaría mal Pues bueno Venga Vamos a mejorar Los pastos A nivel 2 Es una buena inversión Yo creo Futuro Es una buena inversión Va a estar bien Y luego ya Bueno En el caso de que Bueno Con este personaje No va a ser Pero cuando tengamos Más dinero Podemos diversificar Un poco Lo que tenemos En otras propiedades En otros condados De momento Con esto Vamos a ir tirando De momento Vamos a ir tirando Con esto Y el tema cultural Tío Es complicado Claro Es que No quiero mover A este hombre De recaudar impuestos Oye Voy a poner A mi canciller En asuntos Nacionales En vez de En asuntos Externos Los asuntos Externos No me son No me son tan útiles Ostras tío En serio El mariscal Pierde el control Del condado Pero que inútil Colegas Que inútil Pero vamos a ver Te voy a cortar El bigote Te voy a cortar El bigote Ese que me lleva La madre Que te parió Rescate Que no hay rescate No hay rescate Que valga No hay rescate Que valga Quieres rescate Vete a la mierda No haberte sublevado Eso es lo máximo Que voy a hacer Por ti No haberte sublevado Meditar en aislamiento Bueno Para perder un poco de estrés Podría estar bien Llega el momento Llega el momento Podría estar bien Nada De momento aquí Dos Tres Rechazan Necesitamos un poco más De aprobación Y después necesitamos Las asambleas plenarias Para subir el nivel Claro Pero las asambleas plenarias Ahora estábamos fascinados Con que era Con el casus belli Ha muerto nuestro consejero Ajaka Estábamos con el tema Casus belli Aunque bueno Asambleas plenarias También están interesantes A ver Este que quiere Siento una punzada De celos en el pecho Mientras miro Hacia la fuente De la risa Conozco esta sensación Pero es normal Que me sienta así Sé que debería agradecer Que nuestro invitado Ekoji Parezca llevarse bien Con mi esposa Pero hay algo En la forma En la que interactúan Que me preocupa Se sonríen Como amistades De toda la vida O amantes ardientes Actúan descaradamente Como si no hubiera Nada más en la habitación Y me dejan alegremente Fuera de sus conversaciones ¿Cuál es su relación? ¿Y debo hacer algo al respecto? La verdad es que paso La verdad es que me da Un poco igual ¿Qué hago? Me mantengo al margen Yo me mantengo al margen Paso El pico de interés Se reduce Vale Bien, bien, bien Ha salido bien No sé cómo Pero ha salido bien Este me invita A un festín Este me invita A un festín Madre mía Esto está todo Lleno de riesgo Hostia Esto está todo Lleno de riesgo Contrato mercenarios Y no es suficiente Y no es suficiente No, no me voy a meter En este follón Lo siento No me voy a meter En este follón No quiero que me maten Cruzando por el bosque este Porque tiene el control Del condado en la mierda Está el control Del condado en la mierda Y me va a meter En un follón Que ya me lo veo venir No, no apetece La verdad Ya tengo una edad No hace falta Ya había morido Por mi cuenta No hace falta Esforzarse Para eso Es que Madre mía Tío Están como cabras Tienen el control Del condado en la mierda Y no paran de invitar A la gente a actividades Muy bien Pinta genial todo En nuestra reciente comunicación Mi canciller expresó Su deseo de centrarse Más en sus ambiciones Intereses Podría esforzarme Para que las próximas cartas Aborden un tema Que le interese Bueno Este es regateador Adecuado Asuntos diplomáticos ¿No? Vamos a hablar De asuntos diplomáticos Creo que es lo que le interesa En su respuesta Mi canciller Incentivó Mi sutil incursión En asuntos más personales Ahora solo tengo que seguir fingiendo Que sea algo sobre diplomacia Bueno pues 10 de opinión Tampoco está mal Mira los caseríos en Calpi Los caseríos en Calpi Perfecto Perfecto Ya tenemos los caballitos También a 200 Mola Mola Ahora tengo dos opciones Dejar los caballitos a 300 O Volver a declarar guerra Por ejemplo A este tío Por ejemplo Volver a declarar guerra Una guerra santa Por otro condadito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece otra guerra santa Por otro condadito? ¿Cómo lo veis? Es una opción ¿no? Es una opción No, no es una opción Perdón No tengo No tengo la piedad Claro No tengo la piedad La piedad se me fue la mierda A cuenta de mi puñetero Ya es todo Pasaba por Mandala Capital de mi canciller Cuando recibo una invitación Para visitar su castillo Cuando llego Él me recibe Con respeto Y un paseo Me sorprende Que este sitio Este lleno de proyectos Sin terminar Bueno Vamos a intentar Ayudarle con los proyectos Una biblioteca Con libros Apilados por las esquinas Un proyecto de construcción Sin terminar Y un cofre de oro Justo en medio de un pasillo La residencia De mi canciller Está hecha un desastre Vale Vamos a ayudarle Con el comedor Solo hacía falta Un poco de dedicación El salón comedor De mi canciller Está casi a punto Las cosas pintan bien Y hay otras áreas Donde puedo ayudar Los libros Vamos a ayudarle Con los libros Libros doblados Documentos Perdidos Los hemos pintado Tras un gran trabajo De reorganización Hay algo de orden En el caos De la biblioteca De mi canciller Las cosas pintan bien Y hay otras áreas Donde puedo ayudar Bueno pues Ya solo me queda El cofre de oro Aunque esto siempre Es jugársela un poco El tema cofre de oro Siempre es jugársela un poco Bueno venga Vamos a decirle Que el cofre Está muy desprotegido A ver que le parece La idea Mientras intentaba Explicar los peligros De tener un cofre De oro a la vista Veo que mi canciller Entre cierra los ojos Y exactamente Porque estaban mirando Mi oro Fue una experiencia Difícil Pero he hecho Todo lo que pude Para ayudarlo Sé como hacer Que me escuche Le voy a robar el oro ¿Verdad? Creo que le voy a intentar Robar el oro Mira Este llega para rendirnos Homenajes Vale Dejalo pasar Venga Perfecto Vale Pues llega para rendirnos Homenajes Le decimos que es muy bien Cumpín del Betis Gracias por su visita Mi oro ¿Dónde está mi oro? Encuentro a mi canciller Conternado de pie En un pasillo Delante de un cofre vacío Oh Májaras a bojas Si te hubiera hecho caso Hice todo lo que estaba En mi mano Para ayudar Le acabo de robar 45 de oro Tío Le acabo de robar 45 de oro A ver A ti te podemos poner A inventar derechos ¿No? Aquí Vamos a ponerte A inventar derechos Por ahí Venga Haz algo con tu vida Tío Inútil Tenemos dinero Haz algo con tu vida Veo a mi canciller A la entrada por la mañana Esperando despedirme Cuando paso a su lado Oigo como murmura Es genial Todo está como nuevo Tras una rápida despedida Me veo de nuevo Volviendo a casa Mira 20 de opinión Perfecto 20 de opinión Y le hemos robado Eso Eso te pasa por servir A un tarao Torturador Es que La vida es complicada La vida es complicada Pero estás tratando Con un tarao Torturador ¿Qué quieres? ¿Qué te cuento? Las cosas son como son No hay más tutía Vale Todo lo demás está bien ¿No? Bueno Aquí abajo están teniendo Un festival del humor Aquí abajo están metidos En un festival del humor Bastante interesante Parece que va ganando El de rap Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que sí Tiene toda la pinta Vale No nos hemos podido ganar A este Por desgracia Aunque bueno Ya por lo menos Tenemos la opinión De él en positivo Que ya es algo Pero claro No es suficiente Es algo Pero no es suficiente No es lo que buscamos Podemos Inspirar O sea Pagar la inspiración De un proyecto de armadura Una shari ¿Cuánto me cuesta esto? 55 de oro Venga va Va 55 de oro Me parece bien Y no va a querer Convertirse ¿No? No porque es a shari Este no se va a convertir Ni de coña Porque es a shari Y los a shari Ya sabemos que son mala gente ¿Guerra declarada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién me ha declarado La guerra? ¿El de gugué? ¿Estás de coña? ¿Estás de coñísima? Que tienen 6.000 hombres ¿Qué cojones hago yo ahora? Es mi pregunta Mi pregunta es ¿Qué cojones hago yo ahora? ¿Puedo casar a mi nieto? ¿El reino de Shishia Tienen 1.700 hombres? 1.700 hombres Pero es que es lo mejor que tenemos Pues venga que así sea Que así sea Vamos a intentar hacer todo lo que podamos Por tener aliados Porque estamos en la mierda Estamos muy en la mierda Por supuesto Vamos a llamar A nuestro otro aliado Joder Vaya pedazo de ruina Tío Vaya pedazo de ruina El colgado este Con el tarao este De aquí también A ver el tarao este Tiene 1.500 hombres El tarao este Tiene 1.500 hombres Lo mismo podemos llegar aquí rápido No lo sé No lo sé Todo esto Todo esto es un poco fantasía Pero lo mismo podemos llegar aquí rápido Y toda esta gente Que tiene de hombres de armas Arqueros Es que todo el rato ves arqueros Y este Uh, este tiene caballeros Uh, caballería pesada Vaya mierda Tiene caballería pesada, tío Tiene caballería pesada Y contra la caballería pesada Que era lo bueno Los elefantes de guerra Sí Bueno, y las infanterías ligeras Las infanterías ligeras también Vamos a contratar infanterías ligeras Yo qué sé Yo qué sé, tío Nos la vamos a jugar aquí un poco Alianza formada con la reina esta Perfecta Vamos a decirle que nos envía ayuda Por favor, ayúdanos Ayúdanos Te necesitamos Reina Te necesitamos Vale, nuestro aliado se une a la guerra Todo el mundo se desnuda alguna vez Lo complicado es conseguir Que la trupe de malabaristas Entre en los aposentos de Alacana En el momento adecuado Y que haya suficientes criados cerca Para especular con el caos resultante Sospecho que Alacana hará lo que sea Para impedirme caliente Las llamas de los rumores posteriores 150 de prestigio Pero me da un anzuelo débil A tomar por saco, venga Ahí está Ahí está Fin de la conjura de crear anzuelos Mira, ahí está Se une a la guerra la chavalita Perfecto La reina se une a la guerra Muy bien Muy, muy bien Y ahora quizás Podríamos encarcelar a ese hombre Un poco con el... Bueno, da igual Ahora mismo vamos a centrarnos En lo que tenemos delante Y ya luego vemos Vamos a centrarnos En lo que tenemos delante Y ya vamos viendo Ah, esta me llama otra guerra Esta me llama otra guerra Estupendo Estupendo 900 hombres y 1700 Sí, claro No te preocupes No tengo otra cosa que hacer Por supuesto que sí No hay problema Otro aliado enemigo Se une a la guerra Muy bien Muy, muy bien todo Un susurroído por casualidad Y una mirada constante En las últimas piezas Que completan el rompecabezas Mi nieto está más versado En el arte de la intriga De lo que nadie hubiera creído Pensar que hay una persona Así en la corte Me pone de los nervios No obstante Puedo ganar mucho Si consigo que confíe en mí Vamos a intentar convencerle Venga Lleva muchos días Pero al final Me topo por casualidad Con mi nieto Cuando está solo Señor Boca Justo quería Si entraseis en una estancia Y vuestro cónyuge Estuviera gritando A un paje Por tirar un plato ¿Qué haríais? ¿Me está poniendo a prueba? Puede que este sea Mi oportunidad De convencerlo De que tenemos mucho en común El paje sería castigado Naturalmente Este para haciendo muecas Como si saborease Algo amargo Antes de continuar Mientras marchabas A una batalla Justo cuando estabais Levantando el campamento Se te acerca un oficial Para preguntar ¿Qué debe hacer Con un espía Que ha sido capturado? Es obvio Que el espía Tiene algunas respuestas Que dará a su debido tiempo Sus cejas se fruncen Y su mirada Se vuelve fría Vos tomáis una decisión Digamos Subir todos los impuestos De un condado Y os llama la atención Que uno de vuestros vasallos Cuestiona abiertamente Esa decisión ¿Cómo reaccionaríais? Vamos a resolverlo Mediante debate No lo ha sentado Muy bien No El frunceceño Y da un paso atrás Apreciaré Que no volváis A importunarme Con esto Antes de que tenga Tiempo de responder Él ya ha empezado A recorrer el pasillo Y cada paso Lo oculta más En la sombra Vaya No ha salido muy bien Efectivamente No ha salido muy bien Efectivamente Ah Me llama otra guerra Pero Niña Niña ¿Puedes estar cinco minutos Quieta? ¿Puedes estar cinco minutos Quieta? Por favor Tampoco pido mucho Con cinco minutos Que estés quieta Y en mí ya me vale Venga Vamos a tomar la capital De este hombre Va Por favor Va Bien 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 Tomamos la capital Bueno Tomamos la capital Tomamos la capital Y esto no nos da Ninguna puntuación positiva Claro que sí ¿Por qué me iba a dar Puntuación positiva Tomar la capital De esta gente? En verdad No tendría sentido La madre que lo parió La madre que lo parió Oye Y las tropas de mi vasallo O sea De mi vasallo De mi aliado No las veo No sé dónde demonios Estarán las tropas De mi aliado Bueno Pues vamos a intentar Volver por aquí A ver si podemos Hacer algún estropicio De momento Bueno A ese le hemos tomado La capital Aunque ya vemos Que no está sirviendo Para mucho Pero Bueno Han muerto Nuestro consejero Por las heridas Joder Mi señor El trabajo en puesto Precioso artefacto Procede bien Mi beneficiario Ananias Hoy parece de muy buen humor No os prometo nada Pero si logra producir Una verdadera obra maestra ¿Qué idea os gustaría Que guiara mi mano? Causarle más bajas A ellos Y menos a nosotros Animar a mis Shorrevers A la grandeza Baja Baja Vamos a hacer Un modificador de baja Por tercera noche seguida Me encuentro en la misma noche En la misma posada Tiene una vista excelente De la barra Y de la cautivadora Camarera tras ella Mi ensoñación Se ve interrumpida Cuando mi administrador Estampa su jarra Sobre la mesa Llevas toda la noche Mirando Embobado A Llevas toda la noche Mirando embobado A Pravabati Susurra con una sonrisa pícara No te culpo Es toda una mujer heroica ¿Quieres que os presenta? Nada Lo voy a intentar hacer yo Por mi cuenta Venga Ostras O también puedo perder 33 de 3 Que está bastante bien ¿Sabes qué? Venga Voy a intentar presentarme yo mismo He visto a Pravabati Rechazar más proposiciones De las que puedo contar Un hombre de más baja alcurnia Se habría sentido intimidado Pero he aprovechado con alegría La oportunidad de estudiar sus errores Estoy listo La conversación fluye con soltura No esperaba tener tanto en común Con una camarera Cuando iba a irme Pravabati me propone Una mano en el brazo Me pone Perdón Una mano en el brazo Y me pregunta si quiere una habitación Para la noche Una para dos A juzgar por su mirada Vale Venga Me voy a acostar con ella Me voy a acostar con ella Me pienso acostar con ella Tenemos dos disponibles De engaño doble Májimo de conjuras hostiles Más uno Vale Ok Otro personaje que puede ser Financiado No gracias Podemos llamar a mi aliado A nada No Este no podemos llamarlo A más nada Si ni siquiera está viniendo a ayudarme En la guerra que estamos teniendo ¿No? ¿Está aquí? ¿Es esta? Es este Viene por ahí Es este Y viene por ahí Oye Aquí no llegamos a tiempo Vaya mierda Vaya mierda No llegamos a tiempo ahí No llegamos a tiempo ahí Pero aquí Igual sí ¿No? Aquí pillamos a estos mil Mira Estos mil me los dejan Por lo que parece Me dejan estos mil gratis Vale Me dejan estos mil gratis Combatientes capturados Uh Me van a entrar Tú Me van a entrar aquí Mi aliado ¿Cómo está de lejos? Uf Mi aliado está un poco lejos Ven para acá amigo Ayúdame Hemos terminado de inventar derechos Ahora mismo no es buen momento Ahora mismo no es buen momento Tenemos que perder el progreso Me van a entrar ellos a mí El tema es que me van a entrar ellos a mí A ver ¿Cómo está la segunda unidad de caballería? O sea De infantería ligera Bueno No muy bien Lo digo porque podemos poner aquí Intentar reclutar Ah claro Hay ejércitos hostiles Hay ejércitos hostiles Y no me dejan Y aquí Aquí hemos reclutado a siete personas ¿Sabes? Hemos reclutado a siete personas Ganamos esto Parece que ganamos Parece que ganamos El poder de la defensa Chavales El poder de la defensa El poder de la defensa Combatientes enemigos capturados Cojonudo Cojonudo el poder de la defensa No te digo nada No te digo nada del poder de la defensa Brutal Brutal Brutalísimo 3400 Intentamos llegar a la capital de este Podríamos intentarlo Podríamos intentar llegar a la capital Me tropiezo con aranías Con aspectos muy serios Mi armero Y espero que no traiga malas noticias Sobre la inmejorable maya Que pronto debería terminar para mí Oh soy vos mi señor Me he topado con un muro en mi trabajo No lo importante Mis ideas han ido al traste A medida que aumenta la presión Ríe nerviosamente Solo necesito un poco de inspiración Poderoso Maharaja ¿No tendréis algunos ejemplos anteriores Que pueda examinar? Pues ya que no Bueno Lo llevo a la armería Pero no sé que cojones Me han contratado ahí Un soldado sobresaltado Nos muestra a ananías Y a mí el desorden de mi armería Nunca había bajado aquí Se da un par de vueltas Por la habitación Antes de volver a mí abatido Mi señor Aquí no hay nada que me llame la atención No hay nada más No La verdad es que no O me como el tres crítico O el artefacto se va a la mierda Así que venga Pues nada El artefacto se va a la mierda Que lo sepáis El artefacto se va a la puñetera mierda ¿Puedo poner aquí alguien Que tenga asalto? Asalto Este tiene asalto Este es brutal para el asalto Vamos a poner a este Vamos a poner a este A ver si le podemos tomar La capital de este hombre rápido Sería brutal poder tomar la capital Ah mierda Tiene un castillo fuerte Tiene un castillo fuerte Y nosotros no tenemos un agro Mi jefe de espía Irrumpe en la habitación Y me entrega una carta anónima Que acaba de recibir Al parecer tenemos una oportunidad única De conseguir información Sobre las estrategias defensivas Del conde Jexy La carta dice Si deseáis información Sobre la defensa de Jexy Que vuestro jefe de espía Se reúna conmigo En dos semanas En col Traer mucho oro Nada paso Paso Ni de coña Ni de puñetera coña Vaya Pero esto me va a llevar la vida Tío A saltar esto Buah Esto me va a llevar la puñetera vida Tenemos un 64% En esta guerra de la niña Bueno Ahí no puedo hacer yo nada En la guerra de la cría Yo no puedo Pedir paz Obviamente Obviamente Mi señor Mi beneficiaria de la niña Me saluda con una sonrisa enorme Y esticula para que me acerque A un soporte de armadura cubierto He trabajado muchos días y noches En la forja Pero por fin he terminado el trabajo Con una floritura Levanta la tela que lo cubre Y abro los ojos como plato Los eslabones más bajos Están hechos de electro de adorno Que recorren toda la armadura Aunque los eslabones de la cadena No se prestan adorno La factura muy buena De los eslabones Distinga esta pieza De una malla común El conjunto incluye Un yel monasal Y almofar de malla Acolchado con lana Y ha salido obra maestra Más 6 de destreza Y bajas mortales de aliado Menos 7% Bueno No es una maravilla Tampoco muy loca Pero bueno Nos la equipamos Es mejor que nada Es mejor que nada Esto estamos tardando la vida Y el desgaste Que nos estamos comiendo Aquí es bastante guapo El desgaste Que nos estamos comiendo En esta maldita guerra Bastante bastante guapo Aliado se une a la guerra Enemigo abandona la guerra Festival del humor Tenemos nuevo sacerdote Bueno Es un poco mejor Es un poco mejor La verdad Con eso me vale Con que sea un poco mejor Me vale A ver Supongo que si le podemos Terminar de asaltar La capital Esa puntuación Va a subir Mi esposa Ha sido liberada De su cancelamiento Y vuelve a ser libre Bien Bien Pues tenemos La esposa libre Tenemos nuestra esposa libre Por ahí de nuevo Haciendo maldades Esto ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Este asedio Le queda poco Venga va Que es la capital Del tarao este Que me ataca Con seis mil hombres Perfecto tío Perfecto Perfecto Buenísima Esta Esto Esto es buenísimo Haberle tomado Esto Esto es brutal Vamos a intentar Bajar ahora Vamos a intentar Bajar Y este que tenía Defensor férreo Y organizador Este que tenía Acosador de la selva Esto que es Este es selva Vamos a poner a este Mira Ha terminado de aumentar El control del condado En nuestra capital Vale Nuestro mariscal Haciendo algo útil Sorpresa del año Sorpresa del año Totalmente Vaya Mira Aquí viene Campesino extasiado Los campesinos de cole Están de buen humor La cosecha es abundante Los caminos son seguros Y los ancianos de las aldeas Cuentan historias absurdas De vacas Que dan leche y miel Y gasos Que ponen huevos de oro Los campesinos Me alaban por su fortuna Y me han enviado Una delegación con regalos Vale Venga Sí Acepto los 50 de oro Porque me hacen falta Vaya Acepto los 50 de oro Porque falta me hacen Oye Esto es selva Aquí debería de venir Nos cojonudo la batalla ¿No? Ya te digo Ya te digo Que nos viene cojonuda Ha muerto nuestro caballero Vaya Acaba de morir un caballero Pero vamos Prisionero importante Capturado El príncipe de Gugueh Saludos Este llega para rendirnos homenaje Venga Entra Ahora mismo No me preocupa mucho esto Me parece mucho más interesante El hecho de que acabamos De hacer prisionero Al de Gugueh Me ha atacado Con 6000 hombres Pensaba ¿Eh? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¿Que me ibas a ganar esto? Pues ahora me pagas Me pagas 352 de oro Y te cuesta todo el prestigio Por desgraciado Saludos Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Se está cabreando Porque no he ido Ya voy Ya voy Calma Ya voy Ya voy A echarte una mano Niña Encima exigente ¿Sabes? Encima exigente La niña Junto con sus extraños Vienen los comerciantes Traen cuentos De tierras remotas Imposibles de verificar Llenos de maravilla Un grupo de comerciantes De la nación Sindy Me han traído Mercancía etíope Que dicen que provienen De la corte lejana De un gran gobernante Eh Mukesh El comerciante líder Sonríe misteriosamente Esta espada sin par Podría perteneceros A un precio especial Por supuesto Gran Maharaja Un cuento probablemente Si tuviera algún modo De verificar La historia del mercachifla Nada Lo voy a largar de aquí Largo de aquí Largo de aquí Largo de aquí Tenemos hombres de armas Sin acantonar Claro, esta gente Esta gente Que los tendremos Que acantonar Cuando no estén reclutados Mientras estén reclutados No No hay mucho que acantonar Mientras estén reclutados No hay mucho que acantonar Es lo que hay Es lo que hay Tenemos la espada esta No sé de dónde La hemos sacado Hemos sacado una espada Sabe Dios De dónde nos da Tres de destreza Supongo que de alguna corte Que habré reventado ¿Verdad? Alguna corte esta Que habré reventado Tenemos un montón De prisioneros Tío Tenemos entre otras cosas Al príncipe de Guguet O prisionero Madre mía Estamos lejísimos No sé si voy a llegar a tiempo Para cumplir la promesa De la niña Es que estamos muy lejos Niña Y teníamos una guerra Bastante importante ¿Sabes? Estoy fuera jugando Con la reina Wensho Cuando desaparece De repente ¿Dónde se ha metido? Ir un círculo Buscando Y de pronto aparece de nuevo Y se me acerca Con un cachorrito En los brazos Boja Es para ti Mira Un perrito mascota Vale Y nos hacemos amigos De la niña El perro se va a llamar Nieves Venga El perro se va a llamar Nieves Me parece un buen nombre La conocida ha muerto En lambas morras Vaya que pena Que pena Me da una pena Me da una pena Que no veas La verdad Lo que pasa es que Si que es verdad Que hay gente que Hay gente que o libero No me va a servir de nada Tenerla aquí Entonces venga Vamos a liberar Por ejemplo A las que no me sirven de nada Vamos a liberarla Convertidas a mi religión Y ya está O convertidos a mi religión Dependiendo del caso Venga Vamos a exigir conversiones A toda esta gente Por las que no me dan nada Los demás Si Los demás Que si me dan cositas Este me paga 12 de oro Tío Vaya mierda 12 de oro No tienes pasta Tío Estás tieso 14 Mira Por este tampoco me dan nada Por este tampoco me dan nada Le vamos a pedir la conversión Venga Largo de aquí Largo de aquí Que me gastáis comida Ahí está Los liberamos Convertidos A toda esta gente Estoy empezando A sufrir desgaste Tío Ah Esta ha roto La alianza Con nosotros Esta ha roto La alianza Con nosotros Y hemos perdido Un nivel de fama Estoy por disolver Los ejércitos Niña Y que ardas En el infierno Lo sabes No lo entiendes Me siento en silencio Escuchando a mi A mi desconsiderado Chan Enfrascarse En un intenso Debate teológico Con mi invitado Este último Este último Suplica modestamente Pero El Bahariana Es más cercano A la verdadera palabra De Buda Es la destilación Más pura De las revelaciones budistas Chan se mofa Bostezando Leed el Vedas Y veréis que Brahma No quiso que fornicáramos Ni buscásemos Nuestras pasiones Fuera del matrimonio Por eso tenemos Estos vínculos Por eso No hablo a los perdidos Bimbas Bimbarase Suspira de frustración Si no escucháis la verdad Solo espero que de algún modo Se os salve Del infernal Naraka Nada No quiero volver a ir Hablar de mierda O sea De hecho No nos corresponde A nosotros Debatir sobre lo divino Callaos los dos Callaos los dos La puta boca No nos corresponde A nosotros Hablar de mierda A ver Parece que esta batalla La podría ganar Y acabamos de perder Acabamos de perder Otro caballero Tío Acabamos de perder Otro caballero Mal negocio Mal negocio este De perder caballero Mal negocio este De perder caballero Aquí por la cara Aquí que están levantando El asedio ¿No? Por lo que parece Bueno Nos vamos a quedar aquí Levantando este otro Pero gente Lo vamos a dejar Por este episodio ¿Vale? Que yo creo que ya Es tiempo suficiente Más que he cumplido Y esto Esto está siendo un desastre Además He perdido dos niveles De fama Cuentas de la puñetera cría No me ha servido Para nada Porque no me ha ayudado Y encima Ahora tengo que andar aquí Con el desgaste Infernal Ayudando a alguien Que ya no es mi aliado En fin Todo bien Todo bien Que te cuento Todo bien Ah Ya no está Comprometido ¿No? Por lo que veo Ya no está comprometido Se ha roto la alianza Se ha roto el compromiso De boda Al romperse la alianza Se ha roto el compromiso De boda Bueno Pues nada Es que entonces No sé ni qué hacer aquí No sé ni si se va a irme Fíjate lo que te digo Total Es que ya me he dado 100% igual Ya no es tan comprometido No Me da igual Ya lo veremos En el próximo episodio Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao